Llegó la nueva A7R5, la mejor cámara de fotografía de Sony y muy buena para el video. Pero en el tema del autofocus lo llevaron a un siguiente nivel. Tanto así que yo creo que este es el antecedente para el futuro del cine, la fotografía, el video y la forma en la que trabajamos. Miren, como puedes ver el cuerpo se parece a la A7S3, a la A7R4 o a la A7R4. La diferencia principal la puedes notar en el display. Este tiene cuatro ejes, se puede mover hacia cualquier parte. Excelente para top shots, posiciones difíciles o cualquier posición que te acomode. Es compatible con las mismas baterías y accesorios que esta generación de cámaras. Incluso el Battery Grip, le puse el de mi A7S3 para tener doble batería. Mira, esta cámara puede grabar hasta 8K, por lo cual tiene un sistema de dispersión de calor para que puedas grabar hasta 30 minutos seguidos sin preocuparte por el calentamiento. Dicho por Sony, esta cámara tiene la mejor calidad en la menor luz con la mayor resolución. Es decir, puede sacar muy buenas fotografías con mucha resolución en situaciones de poca luz. Se dice normalmente que la resolución afecta la sensibilidad. Normalmente las cámaras de mucha resolución tienen poca sensibilidad y las cámaras de mucha sensibilidad tienen poca resolución. Se dice que el tamaño del pixel o del fotocito determina la cantidad de luz que entra y esa luz nos determina la exposición. Pero, no sé si es completamente cierto. Te dejo por aquí algunos documentos para que puedas leer un poco acerca de este tema. Y veamos qué tan cierto o qué tanta relación tiene la resolución con la sensibilidad. Aquí le puse un monitor Ninja V de la marca Atomos, con el cual grabo en ProRes por HDMI el overlay de la cámara y de los menús para mis videos y los reviews, por si te lo preguntabas. Y hablando de eso, esta cámara al igual que las otras de la familia Alpha, la A1, la ACTS3, la FX30, la FX3 o la FX6, también graba externo por HDMI 16 bits RAW en estos monitores de la marca Atomos. Esto para quienes tienen un workflow un poco más complejo de postproducción y de color. Si quieres saber un poco más de esto, te lo explico en mi video de la FX3. Esta cámara tiene Focus Bracket, es decir, saca una ráfaga de fotografías con la profundidad de campo selectiva en distintas posiciones. Para quienes buscan detalle, hacen fotografía de producto para científicos, para biólogos, arquitectos. Para quienes buscan detalle sin perder la profundidad de campo selectiva. Mira, por ejemplo, aquí podemos ver el enfoque en el Siemens Star. Esta estrella sirve para revisar el enfoque. Cuando encuentres nitidez en el centro, es que estás bien. Por ejemplo, aquí podemos ver detalle en la mesa y aquí podemos ver detalle en el Siemens Star. Aquí hice un comparativo de la A7R4 con la A7R5. Saqué la misma fotografía con las dos cámaras, con los mismos settings, con la misma óptica y desde la misma posición. Aquí te lo voy a mostrar a detalle, pero también quiero regalarte los clips de descarga para que los compares tú. Pero también tienes que tener en cuenta que esta cámara está nueva, que a veces el software no se ha actualizado y no puedes visualizar los archivos correctamente en aplicaciones de terceros. A mí me pasa mucho cuando hago los reviews de las cámaras que no han salido. No puedo ver mis fotografías todavía en los programas que existen externos, que son los que estoy acostumbrado a usar. Sino que los tengo que utilizar en Imagine Edge, que también es una muy buena aplicación y que siempre tiene compatibilidad antes que los otros programas. Si te llega a pasar que te compras una cámara nueva y aún no es compatible con los programas, pues puedes usar Imagine Edge y trabajarla ahí. Es igual que Lightroom o que Capture One. Cuenta con la función de Pixel Shift Multishoting. Lo que hace es sacar una secuencia de fotografías y sumar la resolución. Te lo explico. Esta es una función espectacular que nos permite tener imágenes gigantes de gran detalle. Esta cámara, al igual que el modelo pasado, hace una secuencia de imágenes con distintas posiciones del sensor, generando una especie de sensor virtual de hasta 240 megapíxeles. Nos evitamos el algoritmo de interpolación de Bayer. Es decir, tenemos pixel por pixel los tres colores primarios. Esto aumenta la resolución y la calidad visual. En mi video de la FX3 te explico un poquito más de sensores y de algoritmos de interpolación. Esta función mezclada con una buena óptica nítida, con buena resolución, nos da imágenes de súper alta resolución para el trabajo profesional, para el detalle, para el retoque, para fotografía editorial, de producto, de impresión de gran tamaño, de gran escala y todo lo que puedas imaginar. Con esta secuencia de imágenes que se genera, en combinación con Imagine Edge Desktop, se pueden procesar imágenes de hasta 240 megapíxeles, incluso con paisajes cambiantes. La cámara tiene un sensor Exmor R y un procesador Bions XR, integrado con una inteligencia artificial. Esta cámara sería una mezcla entre la A1, la A74, la A7R4, y además un nuevo procesador con inteligencia artificial y Deep Learning. ¿Para qué sirve todo esto? Para el desarrollo del autofocus y el reconocimiento de personas, animales, objetos y mucho más. Mira, como te decía, esta cámara está en un siguiente nivel en el autofocus. En conjunto con el procesador y la inteligencia artificial, esta cámara puede detectar figuras humanas, animales, incluso insectos, automóviles, trenes, aviones y todo tipo de objetos y sujetos. Incluso lo probé con animales de formas extrañas como reptiles, anfibios, un ajolote, y todo parece detectarlo. De pronto le encuentra el ojo, de pronto no, pero me da la nitidez donde la necesito. Ya saben que de pronto si el personaje se tapa el ojo o se voltea, el foco podría irse a otro lado. Entonces, este detecta también la posición del cuerpo y se anticipa al movimiento. Esto lo hace ideal para situaciones de modelo, donde tiene distintas poses, donde estás fotografiando alguna situación documental, donde no hay un rostro, donde se pueda anclar el enfoque, pero si hay una forma humana, puede encontrar la figura del cuerpo. Para deportistas que están jugando fútbol, que están moviéndose rápido, corriendo hacia cámara, moviendo el cuerpo, pues la cámara puede entender un poco más el movimiento, porque no solo detecta el rostro, sino todas las partes del cuerpo. Incluso con las aves no solo detecta el ojo, también puedes modificar y gestionar la forma en la que trabaja el autofocus para buscar detectar el ojo, el cuerpo, las alas. En los animales puedes detectar el ojo, el rostro, el cuerpo. Por ejemplo, aquí estamos fotografiando unos caballos y pasamos por un primer plano de plantas, pero la cámara sigue entendiendo que los animales están allá atrás. No me va a hacer este brusco cambio de enfoque hacia adelante. Y bueno, esta inteligencia artificial a nivel usuario se percibe como una cámara más inteligente, con una mayor conciencia del enfoque y distingue más fácil a los humanos, animales y objetos. Te permite gestionar el nivel de velocidad y de reconocimiento de cada tipo de objeto o sujeto. También puedes registrar rostros para que tu cámara siempre se quede con tu personaje principal. Aunque haya una multitud, tú puedes seleccionar el rostro de tu persona favorita y tenerla siempre enfocada. En el reconocimiento animal puedes encontrar el cuerpo, la cabeza, el rostro, las orejas o los ojos. En este caso hicimos unas fotografías y videos de nuestros gatos de Chito y Emma y podemos ver cómo la cámara se ancla al ojo. Esto mismo se puede traducir a otros esquemas más grandes, a fotografía de vida salvaje. Puedes fotografiar todo tipo de animales, felinos, caninos. Si eres fotógrafo de naturaleza, yo creo que esta cámara es perfecta para ti. Incluso en situaciones de calor, con el sistema de dispersión de calor, te permite trabajar ese 8K y llevarlo un poquito más lejos. No lo probé bajo el agua, pero también si eres fotógrafo de vida submarina o de deportes submarinos o bajo el agua, hay una situación común que pasa con los fotógrafos que dicen que se les calienta la cámara en el housing case. Pues bueno, hay una función en el menú, en las cámaras Sony en general, donde puedes setear que la cámara no se apague cuando se calienta. Es una función que está por ahí. Te lo enseño en TikTok o en Instagram, porque es otro tema. También esta lo tiene. Por ahí alguna vez alguien me escribió en los comentarios que si no haces el foco manual, eres un mediocre. Y me quedé pensando en su mentalidad. Ya saben, un hater de internet. La tecnología por definición es el conjunto de herramientas que nos facilitan la vida y el trabajo para que podamos concentrar nuestra energía e intelecto en las cosas que realmente importan. Y buena hora de esperarse en la fotografía, en el cine y en el video, la integración de procesadores complejos o de inteligencia artificial para la interpretación de la realidad, porque la realidad puede ser muy abstracta y más en un mundo donde la naturaleza está hecha y diseñada para pasar desapercibida, escapar rápido o atacarte sin que te des cuenta. Entonces, yo creo que esto va a definir sobre todo la fotografía documental, pero también la forma en la que trabajamos en los sets. No solo trabajar con foquista manual, con mediciones, con ladars, sino también con reconocimiento, con inteligencia artificial, reconocimiento de los actores, reconocimiento de los personajes, de los animales o de la parte del cuerpo o del animal que estás buscando. Creo que esto se va a ir desarrollando mucho más con los años, pero sin duda este es un primer antecedente de algo que va a ser una herramienta funcional para la gente que hace cine, que hace documental, que hace video, para facilitarnos el trabajo y concentrarnos en lo que realmente importa, en la poesía visual, en las imágenes. Porque recuerda que lo más importante siempre está delante y detrás de la cámara. Nos vemos en clase. ¡Gracias!